El resumen de la semana es presentado por Wins Bunker, el búnker del deporte, sus cruzales de Avenida México y Tabasco 2000, Alita, Bongo, Echeve, y mucho más. Wins Bunker, el búnker del deporte. Sorpresa y vuelve a ver, soy su amigo de Cienes para Macho, que este es el resumen de la semana. Luego de que se agrede un video donde se ve el cochino marrano puerco corrupto de Emilio Lozoya, jartando y rajando mierda en un restaurante, nuestro amparo de la verdad, nuestra balanza de la justicia, nuestra ley ciega de la salvación, Andrés Manuel C. Palabora López Obrador, ordenó a la Fiscalía General que emitiera un comunicado urgentísimo, o sea, que inventaran por el verbazo para saber por qué este diablo andaba rolando, a lo que la Fiscalía dijo que es que ese shoto si está en proceso, y como está aportando pruebas para meter a más ratas al bote, es inocente hasta demostrar lo contrario, o sea, lo que debería hacer para todo. ¡Ja! Pero que si fuera un Juan Pérez de atasta a la ley, le valdría 75.92 sabos de verga, y te sacan la prueba, vergaso, patadaso, y te guacanazo. ¡Marpe! Se confirma que el hijo del hombre de fierro, ¡Sí! ¡Le gusta el fierro! Pues se da la noticia que Clark Kent y Luisa Ley echaron pichos como carcamero en diluvio, y nació Jonathan Kent, con superpoderes sensuales, pues era bisexual, a lo que muchos pendejos que se persinan saltaron a decir que cómo es posible, que es inaudito, que ya no van a leer nada, y toda esa mamada, ¿verdad? ¡Ya váyanse a la verga! El hijo del Superman es bisexual y se acabó, solo habrá que dejar claro cuándo se disfracen en Halloween, si vienen disfrazados de Superman papá, o de Superman Prime. ¡Miercoles! Se arma el desvergue en la Tumaut Refinería, o la refinería de Dos Bocas para los incultos que no saben inglés, donde los trabajadores de Icaflor exigen aumento salarial, prestaciones de ley, trabajan en la sombra, seguro dental, entran a Disneylandia, y todo lo que debe llevar un trabajador, ¿verdad? Y no sé qué más, y todo el desmadre, y todo iba mero chido, hasta que se pusieron a refinar, pero vergaso, y hubo balaceras, granadaceras, y toleticeras, y todo se volvió un desvergue, hubieron heridos, se habló de muertos, volvimos a hacer noticia nacional, Obrador dijo, resuélvanlo con Ale, Ale dijo, resuélvanlo con el Tata, y Icaflor, ni dijo nada, nomás rascándose los huevos. ¡Hala, chet! ¡Hueve! El alcalde de Medellín, España, dice que ya está mero preocupado por las declaraciones del PE, donde según él se muestra muy antiespañol, pidiendo disculpas y diciendo tonteras, y que mejor le baje de huevos, porque no vaya a ser que ellos pidan los restos del huelaberga de Hernán Cortés. ¡Uy! Diría el chicoche, mira cómo tiembla la ñonga, por nosotros, llévenselo, nomás que le quitan las joyas y el oro que encontraron acá, si pendejos no son, diablo, pero últimamente, ¡sac! ¡Quien sea la verga! ¡Miernes! Aíslan a Javier Duarte en la cárcel, según por qué se contagió de COVID-19, pero no que no se preocupe, que le inyecten su vacunita llena de agua destilada al Choto S, pa' que vean lo que se siente, ¿verdad, perro? ¡San facta! El Papa Bergoglio da un mensaje a las farmacéuticas para que se pongan la mano en el corazoncito y hagan la buena acción de ya a liberar las patentes de la vacuna, todo esto según el Papa, en pro de los pobres, con todo ese dinero a la Javier del Vaticano, ni pobres habría en el mundo, tira un poco de morralla, Bergoglio, compra una farmacéutica y libera las patentes, ¡no seas mierda, manito! ¡Y domingo! Nuestro querido abuelito Macus Parence, se azota y pide a los papás, alejar a la chamaquiza del mal decidísimo Nintendo, porque atrofia la mente, quita el tiempo, vuelve pendejo al niño, no le quieren prestar el otro control al hermanito, les pone a galambao, a nahuajo y a chuchao, no seas así viejito, que en tus tiempos se entretuvieran cazando dinosaurios, no es nuestro pedo, soy su amigo Misiones Paren Manchoco, no se les olvide darle like, comentar y compartir este video manito, ¡Adiós! ¡Pásenselo a Pilar Córdoba! El resumen de la semana es presentado por Wings Bunker, el búnker del deporte, sucursales de Avenida México y Tabasco 2000, Alita, Bongle, Cheve, y mucho más, Wings Bunker, el búnker del deporte, ¡Mmm!